Vivo enamorado de ti, no me puedo ni concentrar Por favor tirame una señal, hace tiempo vive en mi red Vivo enamorado de ti, no me puedo ni concentrar Por favor tirame una señal, hace tiempo vive en mi red Vivo de días soñando en el aire, imaginando, besándote, amándote Y no me puedo contener Tienes algo que me encanta, tu figura a mi me mata Quisiera hacerte el amor y dejar huellas de esta pasión Vivo enamorado de ti, no me puedo ni concentrar Por favor tirame una señal, hace tiempo vive en mi red Vivo enamorado de ti, no me puedo ni concentrar Por favor tirame una señal, hace tiempo vive en mi red Desde el primer día que llegaste, esta oficina huele a romance Me siento encadenado, como si pertenezco a tu lado Desde el primer día que llegaste, esta oficina huele a romance Me siento encadenado, como si pertenezco a tu lado Y no, no me concentro, eres el centro de atención de mi pensamiento Quisiera irme contigo, cuando llegue en la cinta Agarrados de la mano destapamos más caro Estar contigo es como ganas de un lado Si fuera por mi, mami, mami, mami Esta oficina la convierto en mi cuarto Vivo enamorado de ti, no me puedo ni concentrar Por favor tirame una señal, hace tiempo vive en mi red Vivo enamorado de ti, no me puedo ni concentrar Por favor tirame una señal, hace tiempo vive en mi red Desde el primer día que llegaste, esta oficina huele a romance Me siento encadenado, como si pertenezco a tu lado Desde el primer día que llegaste, esta oficina huele a romance Me siento encadenado, como si pertenezco a tu lado No me concentro, no me concentro, no me concentro No, 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 no ANX and the prophets Throwing the night riders No, 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 no